Con la novedad de que Marty Gareda se nos va a casar, si así es, su novio Lewis Howes le ha hecho una propuesta de matrimonio muy romántica frente a miles de personas. La propuesta tuvo lugar en Ohio, y el novio se arrodilló frente al escenario y le pidió a la hermosa actriz que le concediese su mano. A lo que Mardita le dijo, dijo que sí, sueño hecho realidad, gracias por hacer este momento tan, tan, pero tan especial, dijo. Y es que se nota que Lewis está perdidamente enamorado de la Renata, ya que dijo, ha traído tanto amor y alegría a mi vida y no puedo esperar a ver lo que creamos juntos. Y aunque esto podría ser algo muy perfecto, tal vez existe alguien en México a quien no le esté gustando para nada este compromiso. Y esta personita es la bellísima Janet García, quien también fue pareja de Lewis y se dice por ahí que Marty Gareda fue la que se lo bajó. Por lo que verlos felizmente comprometidos y próximamente casados no le va a sentar para nada bien. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyenme con los comerciales, con un like, compartan el video y sobre todo suscríbanse y dejen un comentario. Que yo los estaré leyendo siempre suya la joya de la corona. Bye bye.